qué tal amigos volvimos al retiro del ferrocarril del grano ahí tenemos a la E713 acá en plataforma número 1 está la formación que me va a llevar a estación Villarrosa en realidad el viso y ahí tenemos otra formación tenemos un coche FU que fuera reformado para puertas automáticas 4930 de hecho acá este lugar estaría las puertas continuamos y vamos a ver otro coche con paredes rectas 4422 también que fuera reformado para puertas automáticas proseguimos y acá tenemos el coche CT2244 simplemente sea mi coche originalmente un clase turista Matterfair que le fueron reformado el sector de los baños para adaptar los coches de pasajeros de hecho del otro lado estarían los baños continuamos vemos el siguiente coche que es el U4379 y tenemos dos coches finales que son curvos U4379 y FU que tiene el suplemento para puertas automáticas cuarenta y noventa y cuatro de paso tenemos el G22777 y que cuarenta y nueve setenta y cuatro esta es la plataforma uno de estas plataformas entonces salían trenes de larga distancia hacia el norte de hecho ya que estamos en el ferrocarril belgano creo que del andén seis salió el tren solidario a San Cristóbal y varios trenes más saludos